... Finalmente llegó el día. Rocío Fiorella Santa Cruz está siendo juzgada por el choque que provocó el 31 de enero de 2016 en la ciudad de Posadas y que le costó la vida al inspector de tránsito municipal Ramón el Topo Cabrera. Conocido en la ciudad de Posadas, conocido entre sus compañeros de trabajo y también en los ámbitos donde se movía, se movilizaba, era un hombre conocido. Él perdió la vida ese 31 de enero de 2016 y este caso que tuvo muchas peripecias finalmente llegó a juicio. Estamos en el Palacio de Justicia, en la sala de audiencia del juzgado correccional y de menores número 2 de Posadas. Se está llevando adelante este proceso oral y público desde este 15 de noviembre. Tendrá otras dos audiencias más, el 20 y el 21. En esta edición de expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV, vamos a contar los pormenores de esta primera audiencia que va a terminar en un rato nada más, están declarando los testigos, pero que tuvo muchas cuestiones muy ricas para comentar. Dos puntualmente. Rocío Santa Cruz, abogada, ex Miss Argentina, llegó a la audiencia de debate y no quiso mirar a nadie. Se cubrió el rostro con el pelo, tiene la cabellera larga, y siempre estuvo de espaldas a su familia y a la familia de la víctima. Primero. Segundo, todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento económico que hizo la defensa de Santa Cruz a la familia de la víctima para que el juicio no se realizara. Fueron primero 400 mil pesos, después 600 mil pesos, es decir, se elevó en 200 mil pesos más. Esto también se habló en esta primera audiencia, porque se explicó de parte de la defensa cuál era el fin. El fin, según ellos, era evitar que la familia se quedara sin un centavo porque están viendo renuencias del seguro a cubrir, es decir, a abonar por esa muerte. La familia de la víctima no entiende esto de esta manera porque le da otra interpretación, que con dinero se quiso evitar un juicio oral y público que se viene postergando por distintas presentaciones que hizo justamente la defensa de Santa Cruz hasta el momento. Esto es de la edición número 49 de expedientes con el caso Rocío Santa Cruz, que está en pleno juicio oral y público. La obligación de decirle que usted se asiste en la garantía constitucional de a tenerse, sin que esto signifique valorar de su posta, de su silencio. ¿Usted va a esperar o se va a dar? Yo estaba en mi casa esa noche, previo al hecho, digamos, mi señora me comentó que iba a salir de unas amigas, una compañera o excompañera de trabajo, y me quedé en mi casa, y yo calculo que habrán sido seis de la mañana o seis de la mañana o seis de la mañana o seis de la mañana, o seis de la mañana o diez de la mañana o largo, más o menos, me despierto y veo que le apunto a mi señora con el auto. Cuando ella hubiese a la casa, yo veo el auto y vi que tenía un daño. El auto, al acabarlo, lo habíamos comprado hace diez días, creo que lo habíamos comprado, estaba en proceso de conferencia, cuando somos, yo soy abogado, yo también abogado, soy un trabajador, yo en ese momento, si bien era un auto usado, no había, no había, no había, no había, habíamos hecho un esfuerzo, lo que quiero decir, no sé, un poco, cuando vi que tenía un daño, tuve, tuve una situación de enojo, si se quiere, entonces, me recrimino a ella el tema de tanto, y me dice que ella no se acordaba que había pasado. Entonces, empezó una discusión, digamos, dentro de la casa, con mi esposa, que bueno, ella me decía que no se acordaba, que probablemente puede ser que haya grabado algo en algún transcurso del camino hacia la casa, entonces yo, en ese momento, yo seguí, me quedé con la mesa, le llamó a un hermano mío, familiar, que estaba en el Japón en ese momento, porque habíamos quedado, ese domingo, íbamos a almorzar en mi familia, en mi casa, en mis padres, y le digo si me podía venir a buscar, porque quería ir a ver dónde presumía, realmente, había ocurrido el hecho. Decido no discutir con ella, seguir discutiendo más, en el vestido de ahí con mi hermano, me viene a buscar, y mi padre me viene a buscar eso. Y, bueno, cuando me voy en el auto, yo, menos que me diga, bueno, la verdad que, de mí, por ahí, yo un poco excesivo, le enojo, y le dejé, le dejé por ahí, mar a ella, y le llamé una amiga, muy común, en ese momento, Josefina de Castello. Y le digo, mirá, Josefina, pasó esta situación, te hayé conocido, me fui de casa, porque viste el auto que compramos, bueno, resulta que, entonces le dije, que tiene cuidado, que esto, aquello, bueno, eso, pero vino, y vino con un daño, y decidí, llamarla a ella, decidí llamarla a vos, te digo, para que vayas a la casinada vos, y tirar un ratito con ella, porque yo ya me fui enojado, y no quería volver otra vez, fue una cuestión, tonta, si se quiere, en ese momento, de orgullo, digamos, y una manera de volver, me estimaron, y me iba a volver ratito, Josefina, me iba a atacar, no sé, quedarte vos con ella un ratito, y fíjate, porque la verdad que, me desestimaron, cuando llego a la casa de mis padres, estaba mi hermano, si fue, y le digo a mi hermano, Pablo, vos, vamos a dar rato, a un momento, a retomar el camino, como chico, bueno, qué pasó, qué es lo que pudo haber sucedido en eso, la idea era encontrar, el resto del auto, yo, por el daño que vi en ese momento, yo voy a declarar, que estaba viviendo, y era de noche, o sea, yo ya de noche, de las 6 de la mañana, 7 de yo, con toda la situación, ya no quería irme al auto, vi en daño, ahí, en la comunidad, porque estaba fuera de casa, y bueno, vinieron a un caje, me fui, entonces dije, pensé que podía haber agarrado, no sé, algún, algún, decía, no sé cómo decía, porque no sé si era un lomo, podía haber sido un cartel, de, 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 de señalización, de señalética de las calles, y, estaba, en ese interés, cuando yo estaba en esa situación, este, me llama Josefina, ella se la había personalizado en mi casa, y me dice, mira, Claudio, voy a pedir por favor que vuelvas, porque está la policía, y me están preguntando, y quieren, y quieren entrar, y le digo, mira, ningún problema, decirle que por favor, que esperen, pero, yo estaba en ese momento, justo en la costalera, porque ella había salido, a cenar, y después, ahí, y todo, y, 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 estaba un secretario del juzgado del doctor Valor le informó de la situación que querían incursionar el acto que le pase en el lugar donde estaba estaba maravita eso también nosotros siempre nunca intentamos ocultar ni nada, siempre tengo derecho y bueno, mira, desde el auto ahí él me dice, mira, estamos en el marco de investigación, sucedió el derecho a mí me llama la atención porque bueno, pues yo soy me conozco a mi señora y sé que si por ahí ella había cometido alguna situación así la iba a notar nerviosa, la iba a notar en alguna situación me iba a comentar las dos son profesionales, las dos estamos al tanto al tanto de este tipo de situaciones manejamos continuamente este tipo de problemas yo más que ella, porque yo estoy viviendo en el aspecto laboral entonces entonces siempre contribuimos ya contribuimos a la derecha y le dije, no, fíjate bueno, ahí él me comenta yo entro a ver rápidamente un portal en el digital y en el portal estaba la noticia pero en el portal hablaban de un foco gris o negro entonces yo le digo si él le terminaba y acá está hablando de otro auto me dice él que bueno que también fue a la casa de esa persona que también está siendo dirigida pero que bueno que por lo tanto por ahora tenía que hacer esa situación y bueno que le iba a llamar después para que venga entonces le dice le preguntó por qué manejaba el auto le pregunté que el auto lo había usado a mi señora le preguntó si estaba le dije si estaba en la casa entonces me dijo bueno, mira yo con su señoría su señoría está viniendo bueno y así fue en principio como esa es la relación directa así se tiene que estuve en ese momento con con el hecho en sí digamos también me gustaría aclarar una situación que para mí para mí no hay que no pero los medios los medios principalmente no no me avisaron un poco sobre todo a mi señora que en su erocución en aquel ciclo se le fue a lo de la Constitución Nacional en el principio de presencia importante que por ahí los medios no eso siento por ahí que no investigaron bien no se asesoraron bien y empezaron a crear una situación de estigma si se quiere y quiero hablar principalmente porque últimamente vi el tema de un ofrecimiento de servicios de la comunidad y lo que quiero aclarar es que en el momento en que sucedió esta tragedia la preocupación principal era buscar un desacimiento para la familia principalmente teniendo en cuenta obviamente teníamos un seguro iniciar la tratativa con el seguro los seguros por ahí son un poco reacios a las nuevas cuestiones no les gusta pagar tan rápido siempre tratan de tomarse su tiempo de hecho lo están haciendo y lo hicieron en esta situación a tal punto que el pedinte civil llevó hasta cámara para que recién cámara le sientan seguro dentro de la liti para que también respondan estas instancias estuvimos constantemente tratando de que el seguro responda el año pasado no respondió y lo traducieron en la quinta se había terminado el presupuesto de ese año y este año estuvo el turistía directa también con el abogado del seguro para tratar de que detrabe este año esa situación y hasta hace poco estuvimos tratando con él también la decisión del seguro fue también que ya se había agotado digamos la más clara el presupuesto de este año que no se iba a tratar en este caso en particular para pagarlo este año si se iba a pagar o no eso dependía también probablemente ellos que llegan hasta una instancia de cámara para ir si se enterra alguna regla ante esta situación y en el marco del código penal argentino el artículo se ponen en el 59 deciso 6 que habla de la extensión en relación penal y prevé una situación de reparación integral para la víctima dentro de la ley es que nosotros decidimos ante la negativa del seguro o la espera del seguro iniciar la posibilidad de pago hacer este procedimiento nada más que eso quería aclarar para que llegue constancia porque por ahí se va a lo concreta o sería un lugar que está lejos de lo que nosotros pensamos nosotros sí nos realizamos sabemos que es un hecho lamentable que fue una desgracia una desgracia que sabemos que seguramente la familia lo sufrió mucho nosotros también sufrimos mucho padecimos mucho la situación y creo que bueno estamos acá para tratar de ver un poquito cómo fue la verdad de lo hecho y esa es la relación que principalmente quería que se siente la palabra me fijaría va a ser la palabra señor por ahí por ahí subió en Colombia agarró un poste de señalética entonces nos persigieron cada poste ese fue el daño que yo percibí en ese momento de acuerdo lo que percibió evidentemente no perdió eso porque salió a ver a buscar un hecho con su hermano claro porque no algún daño algo pasó porque el médico tenía un daño yo quería saber cuál fue ese daño cuál fue el daño entonces yo salgo porque en la discusión con mi señora ya me decía que no se acordaba entonces yo digo bueno no discutí más en un punto dije bueno basta no voy a explicar porque era una hora de la madrugada tengo una casa de proa vivimos en una casa de proa que por ahí si uno levanta un poco la voz la vecina escucha entonces traté de no hacer por ahí mucha historia en ese momento y dije bueno me voy a tomar mi tiempo voy a salir y voy a ver yo más o menos la ruta que toma entonces dije voy a recorrer ese recorrido y en algún punto ese recorrido probablemente encuentre encuentre el lugar porque era eso ¿es habitual que cada que te haya con tu arte que te haga una vida suyo? no, no es habitual en ese momento no, en ese momento era porque porque me sentí mal yo porque me te digo me exacerbé por esa situación de que el auto era nuevo a lo mejor cuando uno tiene cierto uso en el auto lo que más te duele es generalmente cuando uno tiene en el auto el primer rayón el primer orquecito después ya si agarraste el cuarto quinto por ahí uno no tiene tanta esa pero en ese momento era nuevo el auto para nosotros y la verdad que yo me exaccioné mucho entonces me sentí mal cuando salí me sentí mal y no quería volver no quería volver porque decía con una cuestión de luz decía que sabe que es José anda anda y acompañarle porque la verdad que yo no voy a volver porque mi idea era que hagan un amorzalto con mi familia mis padres y no iba a volver a la casa hasta la tarde la cabecita entonces iba a dejar a ella y bueno corté la comunicación con ella ya no le iba por la noción de que en ese momento estaba enojado entonces le dije ya si le voy a acompañar una tienda acompañarle y para que sea viniclo también en algún punto le dije José cómo estaró que se toman a mi veo y bajando la decisión después por eso para Irene Pare viuda de Ramón Topo Cabrera escuchar las circunstancias en que ocurrió el hecho todo el ir y venir que tuvo el expediente por ese fallecimiento en la primera audiencia el juicio de Arani Público fue volver a aquella mañana de terror cuando se enteró que su marido que volvía al trabajo había muerto en la ruta nacional 12 en su tramo urbano es decir en la avenida 40 entre Zapiola y la avenida 115 al ser embestido por un vehículo que encima se dio a la fuga y que recién fue ubicado en horas del mediodía toda esta circunstancia Irene Pare tuvo que revivirla ella en un breve intercambio de palabras que tuvo con expedientes contó cuál es su parecer y qué espera de este proceso judicial la verdad que yo creí que yo venía con la ilusión de encontrarle más 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 humana que a mí me dijeron que ella es muy que es humana que es buena estos últimos días me llamaron me dijeron que era una muy buena mujer y yo venía con esa impresión que ella que ella se iba a pedir para sentarse ella y pedir disculpas que lo que no hizo hace tres años casi ya y con esto que le veo que está así de espalda que ni no nos mira a nosotros es como que que me chocó un poco y después con el tema de que estaba hablando recién como fue el tema del accidente también me me puse mal por eso salí para afuera Irene con respecto al hubo mucha aclaración y reaclaración del tema del ofrecimiento económico aparte de ese ofrecimiento económico que digamos pueden hacerlo de parte de otro integrante de la familia el marido o alguien hubo alguna vez algún pedido de disculpas o vino acompañado de un pedido de disculpas de su ofrecimiento eso es lo que yo estaba esperando de ella disculpas hoy porque nunca hubo una disculpa tampoco lo que declararon que era por el tema del seguro a mi cuando a mi cuando se acercaron porque se acercaron a mi abogado primero después hubo gente que me llamó a mi y en un momento me dijo que era por el tema que ellos nos querían ayudar por el tema del seguro recién me vengo a enterar de eso nunca le aclararon en esa circunstancia da la impresión de que se querían sacar el juicio encima nada más se querían sacar el juicio encima pero nunca hablaron del tema del que ellos nos daban esa plata para ayudarnos nosotros por el tema del seguro nunca a mi la persona que me habló a mi por teléfono ni un momento me dijo mira Irene ellos te quieren ayudar porque el seguro no te va a poder pagar todavía en ni un momento me dijo ustedes estarían dispuestos a aceptar si es de parte de que ellos nos quieren ayudar porque el seguro va a tardar como ellos dicen si yo hablaría con mis hijos y diría que sí pero cuando ellos nos ofrecieron la plata era por el tema que no llegue al juicio ¿qué espera ahora que empezó el debate como que está en marcha ¿qué espera de la justicia? yo quiero que el juez dé la condena que tiene que ser porque de entrada si vos sos un poquito humano y ver cómo ella entró y cómo ella de espalda ni siquiera quiere que le saquen fotos ni siquiera no nos mira a nosotros creo que ella no se está arrepintiendo de nada hoy ya casi tres años cuál es el sentimiento de la familia y hoy se remueve todo hoy volvemos a revivir todo los chicos están ahí adentro y volver a revivir todo lo que pasó y un poco que le quieren culpar a él que ya no está más que por el casco bien o mal ponerle que si él no llevaba el casco ella le llevó por delante y ella fue la culpable ella le llevó por delante lo que no escucho mucho que toca en el tema es que ella le dejó abandonado de acuerdo con los estudios realizados los que se inscriben se hagan condiciones de afirmar que los que se inscriben les pongo el término porque les realizamos como un perito de parte primero sentido de circulación de los rodados interventivos vehículo marca Peugeot 408 dominio MRH 817 momentos previos al evento se encontraba circulando sobre el carril externo de la avenida 40 en sentido este a oeste detrás de la motocicleta marca planca motocicleta marca planca 110 en sentido de la número cúbico dominio 1922 HMZ que momentos previos al evento se encontraba circulando por el carril externo de la avenida 40 en sentido oeste perdón me acuerdo que tengo es este a oeste delante delante del productor 408 segundo velocidad que se rodeaba a los organismos al momento del impacto el vehículo marca productor 408 dominio MRH 217 circulaba con una velocidad aproximada de 68 58 kilómetros por hora por no contar con inicios accidentológicos previos al evento como ser marca de la verdad etc no es posible determinar la velocidad que animaba a la motocicleta marca Landcraft 110 en sentido cúbico dominio 192 HNZ tercero velocidad máxima permitida en el lugar de ocurrencia del hecho y señalización existente en el lugar el accidente se produjo sobre la avenida 40 la velocidad máxima de dicho sector es de 60 kilómetros por hora según la ley nacional de tránsito 24 449 artículo 51 las señales viales existentes en el lugar son horizontales sobre línea amarilla divisoria de carriles línea blanca discontinua y línea blanca continua como así la senda peatonal y vertical no se cuenta en la zona cuenta con cartel vial que indica ciclista 4 todo lo relativo a la mecánica de derecho indicando lo posible y detalladamente la causa y el suficiente dominio con relación a la mecánica del evento remitirse al correspondiente título conforme a la vivencia patelizada en la zona del siniestro dirección y sentido de marcha definitiva del vehículo marca P8408 dominio MRH 817 y la motocicleta marca Lanca 110 en metros cúbicos dominio 192 HMZ daños materiales de los rados protagonistas como así también teniendo en cuenta las características topográficas y diseños de la avenida de la avenida en la altura de la avenida Zapiola de esta ciudad permite inferir que en circunstancia que el conductor de la motocicleta circulaba por el carril externo de la avenida 40 en sentido este a oeste delante de Peugeot 408 en tanto que detrás de la motocicleta circulaba el vehículo marca P8 con una velocidad de 68,58 km por hora aproximadamente y al llegar a la altura de la avenida Zapiola no advierte la presencia de la motocicleta en su frente y es por ello que enviste con su parte delantera al sector medio a la parte posterior de la motocicleta a 47 metros con 70 centímetros al oeste de la línea de plantación imaginaria del borde oeste de la avenida Zapiola y aumenta unos 60 centímetros al sur del borde norte de la avenida 40 producto del impacto la motocicleta produce marca de arrastre y luego es desplazado hacia el cardenal noroeste juntamente con su productor por espacios de 47 metros con 70 centímetros y queda en posición final reposada con el lateral derecho en la cinta cuántica con el frente hacia el suroeste y sobre la línea de planta continua norte de la avenida y el conductor queda en posición ventral con la cabeza hacia el oeste en altura de la rueda delantera mientras que el vehículo que huyó 408 luego de impacto continúa su marcha y luego presiona la palanca de frente y patetiza marca de frenar que se inicia a 27 metros con 50 centímetros al oeste de la línea de impacto que se produzca hacia el oeste por espacio de 11 metros con 80 centímetros para después levantarse la palanca del freno y restricarse del lugar la causa principal o eficiente del accidente es factor humano de acuerdo a los indicios patologizados en el lugar del hecho el accidente se produjo por no guardar la distancia provincial del vehículo mayor que es lo que se o sea que acá no hubo una buena no guardó la distancia entre la motociclete y el vehículo 408 ¿cuál es la distancia? según la ley según según el artículo 48 inciso que la administración del tránsito estipula una distancia provincial según la velocidad de circulación de tanto tallo o avenida en este caso de 60 kilómetros por hora teníamos 34 metros para poder observar al obstáculo y detener su marcha tenés 16 metros según el recorrido debo patetiza marca el frenado por 18 metros 34 metros aproximadamente de detención de la marisa determinación quinto determinación del vehículo emistente es el vehículo marca 48 408 dominio MRH 817 que producto del impacto presenta daño material en su parte delantera en su parte delantera vehículo metido en la motocicleta marca Landcraft 110 centímetros cúbicos dominio 192 MSZ que producto del impacto presenta daño material en su parte delantera trasera sexto determinar si existe inicio o huella de realización de alguna manual de vacía prega de impacto realizada por alguno de los conductores y si ésta corresponde a alguna manual de vacía correcta o idónea como evitar la colusión según los inicios patentizados en el lugar del cimiento se determina que previo al impacto no se observa inicio asiento lógico de ambos vehículos protagonistas y es por ello que se determina que ambos conductores no realizaron maniobra de vacía tendientes a evitar la colusión en este primer paso del juicio oral y público a Rocío de Santa Cruz han declarado tres testigos Claudio Ferreira pareja de Santa Cruz y quien aportó un detalle fundamental dijo que ella en ningún momento después de ocurrido el choque fatal le contó que había chocado a una persona llegó con el auto chocado a la residencia de ambos que no está muy lejos donde sucedió todo y dijo no saber cómo había el auto terminado con esos daños en la parte frontal después declaró el perito de la policía Juan Vázquez quien detalló él hizo el trabajo accidentológico incorporado al expediente y detalló la circunstancia del hecho dijo puntualmente Rocío de Santa Cruz al mando de su Peugeot 408 no respetó la distancia ella iba atrás de la moto de Cabrera y que se lo llevó por delante eso por un lado y por el otro lado también aclaró la controversia en cuanto a si la víctima tenía o no casco al momento del hecho él fue contundente dijo yo no puedo asegurar que lo tenía porque en el impacto la persona al motociclista en este caso o la persona que conduce la moto al ser impactado por un vehículo mayor puede perder el casco protector y en último lugar declaró un perito de parte cuyas conclusiones no difieren sustancialmente de lo que argumentó o concluyó Vázquez de su informe esto ha sido el primer paso como decía la primera audiencia del juicio oral y público a Rocío de Santa Cruz la semana que viene los días 20 y 21 seguirán a razón de 3 o 4 testigos por jornada y tal vez probablemente sería 21 o a más tardarle 26 de noviembre se conocerá la sentencia del juez César Raúl Jiménez que es quien está a cargo de este debate quien preside el debate esto ha sido Expedientes en su edición número 49 E en A Música Gracias por ver el video.